y yo pongo el último con la llave ya está bola te imaginas que se vaya en medio de la partida de culiado este boludo guarda puede ser bubita la putita la chilenita puta puede ser el guarda miramos boludo luego ojalá que sea en la cara nos vamos a ir con la chave boludo que hay cuidado ahí estamos me voy a comprar una pincha culio ah mira se va a comprar una pincha va el pelo del hoyo que no no culio tengo el pelo largo y se lo cruza mira vos como se cae de risa hijo de puta no se puede decir nada culio no hablemos dijo que tenia el pelo largo el culo desayate la trencita loco mira que hijo de puta que acto culio para culio deja de correr deja de marcar una te se le voy a comprar y la puedo..!! ahí hay motor Ya veo que ser el gordo por eso te pegó la culia de ahí boludo te aparo esa culia ahí viene ahí viene eh legion legion listo legión en serio No puede ser No lo traiga para la escuela culero eh No, no se come el 360 Ah, claro, tan autofobia Va muy lock este chabón Porque no me gusta jugar en tradición, boludo Que tiene que estar con el microcarro Ay, maldolo Que asco tan autofobia, boludo Negra Cura, 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 cura Que asco tan autofobia, boludo Si ya tardas en esto Si, si, boludo Porque la gente obliga a curarte todo el tiempo Mira, boludo, que tarda Menos mal que me traje conocimiento de botanica Mirad Mi bro Tendrán la mierda esa, boludo Me manquete Estamos en cabana Estamos al lado del aprendizaje Como se traga los pales el culiao, boludo Me voy a quedar con hambre Si mucho el agua Me dejo eh Se habrá cansado la Dolofa Hola Ay hijo de puta Mira vos Que juleado Esta saliendo en vivo eh Mira vos Ya le apego al culeado aquel boludo Ay yo comí el pane Que culeado Una leone Una culosa Es culete tiene noe boludo Es raro una legión con noe Pero hay gente pelotuda Mirá boludo y agarró el otro Ya boludo Me cago en la Claude Nada tranquila No tiene Que tiene boludo Furia ciega Eso Vení culo me gusto Escuché como rompiste un totem Adan ta boludo Donde rompiste el totem Por ahi ando Bueno bueno voy arriba Dale Acá estoy Me ves Donde No familia Yami Mirá lo al otro Como levantan los brazos allá culeado Hace flexiones 1 2 3 E intento escaparte Tómalo el a Me voy hacia al segundo cojo Mirá vos con Tana tofugo Y una verga culeado Voy Viene Un, dos, tres Ah, viene para acá, eh Corran, que tiene la barca desactivada Dale, vení, cura Mirá vos, flash Conocimiento de botánica, loco Bueno, ahí Vamos a hacer el motor de acá abajo, boludo Dale, vamos Creo que había acá motor, no me acuerdo Rompí un totem yo, a ver, acá hay otro Ah, mirá vos Se lo volteó al otro Está el sótano acá, boludo Parte de ese, está el acoso, boludo A la lección Barbacoa no tiene No salga, lo estoy viendo con familia De vio Bajate, bajate, bajate Ah, la coña Corre, 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 corre Sacale, corre Uy, mirá como me trae el acaso ¿Qué anda, boludo? ¿Quiere estar conmigo? Ay, mi puta Ay, culiao ¿Cuánto está tan rompido? Te voy a traer por otro lado, culiao Mirá vos Debajo Eh, rompió un totem Ay, hijo de puta El otro furia me la trajo, boludo Se gano, se gano Eh, what the fuck Tiene furia si tiene que, tiene furia si tiene que, tiene que, cuidado Vale, 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 corre, 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 lo secaste, boludo Si, lo seguimos Vele ahí, vele ahí Uy, la dos, que no me veo a mí Viene colme, viene colme Viene colme Está encarnizada, pobrecito de la puta, eh Ya tengo de frente, así que andate por una taquilla, boludo Ah, dale, parame Ay, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego No llego Coma pala, mija Tengo un motor por la mitad del santo Dale, dale, termina, termina Está colmio, está colmio Me dejo Si, si, me dejo, me dejo Vale, donde está, donde está Eh, se quedó ahí en la escuela Se comió un palo y se quedó ahí, boludo No sé de dónde se habrá metido ¿Dónde está, boludo? Yo acá en la escuela, boludo Atrás de la reja, curándome, boludo Cerca del motor, boludo Pero... Cerca de la... Cerca de la... Cerca de la calle, cerca del motor Cerca de la calle, cerca del motor ¿Qué estará haciendo el random, boludo? Ni idea, boludo Pero... ¿Dónde está, boludión? Ahí está, ve Ahí lo tenés No, ese fui yo Yo no tengo que... Ah, mirá vos Ahí lo ponés al random Esto ya me curé, boludo Eh... Estoy a donde... Ahí te dijeron Acá está ¡Manco puta! Me metí en una taquilla y no me pegó el manco, boludo Qué culiado Yo tengo esa la de Frenby, quiero probar la boludo Jajaja Vení, hacemos un motor acá, boludo Nooo, estaba del otro lado del palo Listo, ponerme a cuarga Banco Aguantá, aguantá Este tiene alto, ¿no es? Sí, boludo Yo rompí dos Totem, boludo Yo rompí uno Bueno, son tres Dale, van tres ¿Cuándo? Sí Tiene familia el otro No tiene barbacoita, boludo A ver... Tengo... Seis intentos para Wyr Anda a sacarlo, aquel si no se suicida, boludo Mirá, vamos a verlo Me saca menos sangre Mira, pudo Revivió entre los muertos No, culo, cómo se está matando, boludo De acá voy a quedar un juega Pero me saca menos sangre, por eso lo intento No, no, me quedó un juega Nache skin Ay, me pegó ¿Qué onda Nache skin? ¿Todo bien? Eh... Sí, pero... Ya no estamos yendo, boludo Sí, jugamos la última, no sé si iban a jugar una más los muchachos No, yo me voy a ver video Yo ya me voy a dormir, boludo Está a la vuelta Ya me está doliendo el cuello, boludo Eh... Segundo acuario Sí, boludo, yo también, boludo Sí, mira, son las ocho acá, boludo Boludo, si estaba ahí, ¿cómo no lo teniste, boludo? Estaban cagando las risas ¡Vale! La guarda va para allá, eh! Listo Acá tomro un totem Listo ¡Uy! ¡No tengo adrenalina con esta boludo! ¡Quien! Dale, nos vemos, mañana jugamos a volar Va a estar jugando si es que te unís Dale, loco, suerte, nos vemos Chau Chau, chau Mirá, Boba, vení para acá, bolote, hijo de puta, bolote Me muero el sangrado ¿Quién lo saca al Valen? A ti higiene, a ti higiene Dale Otra vez me toca andar curando, boli, de la puta madre Buena, 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 buena Corre, viene, viene, viene Acá hay otro roto, entonces ese que viste vos, boludo, tiene fuego, boludo, sí Uy, me sigue a mí La puta madre ¿Camina rápido? No, no tiene, no tiene, no tiene Me morí ¿Qué culiao, boludo? ¿Quién ha abierto las puertas? ¿Me entrando? ¿Y no sé dónde abrido, boludo? No, es que te he herido, boludo Hijo de puta Ahí, pásalo Mira como me salve esas familias de ahí Sí ¿Qué puerta abrido, boludo? La que está acá ¿A dónde pase yo? Sí Ok Voy pa' allá ¿Viste por dónde estás rompiendo vos tu totem? Sí, sí, sí Ah, a tu izquierda Ok, voy pa' allá Bueno, por lo menos no campeón este lío, boludo Mirá, ahí es portugués, no campeón este lío, boludo También me tuve en el lío, boludo Sí, era el lío, por el teor, boludo Barbacoa, tenía No sabés jugar, guardo puto, este, boludo Barbacoille Vocación Con razón también nos veía, boludo Vocación de enfermero, boludo Mirá, tremendo traga leche A la mierda Ahí lo tenés Me tunelió el piñón, el maricón, boludo Que, que, pero ahí ya está No tenés, dice el curio Que vale, vete, boludo Ahí lo noté, la lista negra, el gordo Muchacho, muchacho Listo Igual, boludo Jugamos Nos jugamos más tarde Valencia Más tarde, jugás, boludo A la noche Sí, dale Dale, dale Dale, dale Te mando un mensaje, está desocupado Dale, dale, boludo Si ve que tiene enleado, sabe que se hizo, boludo Listo Dale, joya Te aviso, boludo Bueno, nos vemos Dale, pa Nos vemos Suerte, loco Nos vemos, muche Igualmente Chau, chau Chau